¿Qué es Open Energy? Open Energy es un proyecto de investigación, pero también es un proyecto para desarrollar una herramienta que nos servirá para visualizar nuestro consumo energético, sea en un ámbito doméstico que en otro tipo de contextos. Es claramente una visualización simplificada que nos permite entender y tener en consideración muchas variables, muchas informaciones condensadas en una única visualización. ¿Cuál es el interés de desarrollar este tipo de proyectos? Seguramente es un poco para ayudarnos a ser más conscientes del consumo que hacemos y nos dirige hacia un nuevo contexto, un nuevo ecosistema de producción y consumo energético que es el que se define en el Internet de la Energía. ¿Qué quiere decir esto? Que pasaríamos de un modelo centralizado, donde se produce grande cantidad de energía en pocos centros y se distribuye a muchos centros, a otro modelo en el que todos somos productores y consumidores de pequeñas cantidades de energía. Entonces estas plataformas nos permiten simplificar y ayudar a que ese modelo pueda ser una realidad. Así que me parece un proyecto muy interesante y este es un proyecto que ahora mismo está en la plataforma Coteo, una plataforma de financiación por crowdfunding. Yo también he hecho mi aportación al proyecto y deseo toda la suerte del mundo a Fran Castillo, que es un poco el promotor de este proyecto. Gracias.